Ya me morí. No te muevas. Te apreté el cuadrito y no te cogió. No tengo escudo. ¡Bien! Grabálo. Grabá eso. Grabálo. No me digas. Grabálo. No me puedo parar. No. Me matan. Hijo de puta grabálo. No, 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 no. Pero loco. Me la mea. No me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar.